bueno en este momento me encuentro en la calle que es mi vecina es la unadier y me llama demasiado la atención ya que como ustedes pueden ver la calle está llena de árboles hay demasiada sombra es impresionante pues vamos las casas están llenas de vegetación los árboles cubren prácticamente pues gran cantidad de la luz del sol entonces andar sobre una calle como esta es bastante gratificante hasta ahorita todas las calles están llenas de árboles todas como les comentaba anteriormente está prohibido cortarlos son árboles grandísimos hay unos árboles con troncos que tienen diámetros impresionantes cada calle como les comento tiene sus árboles tiene sus sombras hay algunos lugares donde la gente opta por no hacer garage o cochera y ahora entiendo porque hay muchos carros de la gran mayoría muy pocos están quemados durante la situación de nieve durante la estación invernal ya que pues la mayoría de los árboles aquí retienen la nieve y es impresionante aquí lo que lo que los vecinos de la de la otra calle tienen miren este árbol está enorme ven la cantidad de sol deja pasar muy poca sol muy poco sol y es algo de lo que podemos observar aquí en las calles de montreal del este de montreal sobre la pequeña patria como se le conoce a estos lugares y